¡Suscríbete al canal! Para después ver en qué zona quedamos y nosotros quedamos en la zona de repechaje. Nada, que estuvimos jugando la segunda parte del año y pudimos mantener. La zona de repechaje 2 con 10 equipos. Se conformaba cada zona con 4 equipos de la C, que venían de la C, los primeros de la C, y 6 equipos de la B. De esos 10 equipos por zona, 4 únicamente se quedaban en la B. O en su caso, si sos de la C, hacen días. Así que duro ese repechaje porque eran 9 partidos en los cuales vos tenías que quedar entre los primeros 4. Y nada, por suerte ahí quedamos terceras creo. Hasta el último partido, viendo si ganábamos, contando los puntos. Pero bueno, pudimos mantener. Por lo general entre los últimos equipos de la B y los primeros de la C, tanta diferencia no hay. Si por ahí le marcás una diferencia más físico, de ritmo, porque vos venís de jugar la primera parte del año en la B, que es otra cosa. Jugás con Volboy en la B, en la C no. Eso ya marca una diferencia importante porque es una continuidad permanente y eso te das cuenta. Pero no es tanta la diferencia como sí lo puede haber entre equipos de la B y de la A. Ya eso es otra cosa. Así que fue aguerrido, fue aguerrido.